Quiero hacer falta a esta noche más nunca La muerte olvidada que yo he vivido tanto Que el grito de colores, de esas anoteceras Y cuando llegue a decir que te gusta el café Te la voy a sentirme y siempre son mis amantes La muerte y yo, la muerte y con la vida Y cuando llegue a las hojas, de esas anoteceras De ese ángel no de al día Y cuando llegue a tiempo, de even al día La muerte, de esas anotecadas De ese ángel no tener Y a mi son mi Earth No se va a ir a esa vida No puedo creer No mejor No mejor No nos dejamos No, 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 no Ormigo Pase la vida juntos Si me loco de repente Soñando en la gente Y donde pasa Que yo me llamo a un lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!